El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobos, se encuentra sedado y con ventilación mecánica tras sufrir un traumatismo cranoencefálico y un trauma torácico en un accidente de moto. Cobos se encuentra ingresado con pronóstico grave en la unidad de medicina intensiva del Hospital de la Paz. El concejal madrileño ha sufrido el siniestro poco antes de las 9 de la noche en la carretera de Castilla en el desvío de Pozuelo y Majada Honda. Por causas que aún se desconocen, Cobo ha perdido el control de su motoscooter y ha caído a la calzada golpeándose fuertemente la cabeza. Los efectivos del SAMUR que lo han atendido han logrado estabilizarlo en el lugar del accidente y lo han trasladado al Hospital de la Paz, donde ha ingresado con pronóstico grave por el traumatismo cranoencefálico. Nacido en León en 1956, Manuel Cobos es la mano derecha del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, desde su paso por el gobierno regional. Por eso y debido al accidente, Gallardón ha suspendido su agenda para este miércoles. Asimismo, Manuel Cobo ha ocupado, entre otros cargos, el de diputado en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad de Madrid y en el Partido Popular. Sin embargo, en los últimos años el dirigente se enfrentó a su propio partido tras denunciar una serie de seguimientos y espionajes políticos dentro de la cúpula del PP.